¿Qué es lo que se rompe? Cuando vas a la casa, después de dar vuelta por el barrio preguntando y todos me señalan, el perro es ese, o sea, lo tienen muy identificado todo el barrio, y fui a golpear como cinco veces las manos, nunca salieron, y cuando salen se me ríen en la cara, dicen que están en una reunión de trabajo. Y me había mordido mi perro, y vos tenés una reunión de trabajo, o sea, después uno cuando reacciona, los problemas pasan a ser de uno, y vas a buscar a la autoridad, la autoridad no toma denuncia, que tenés que ir a la salita, que tenés que ir al hospital, que tenés que ir a zoonosis, que tenés que ir, que tenés que ir a vacunarlo, que tenés que ir, o sea, son todas cosas que tengo que hacer yo, y la culpa es del otro. Y uno dice, ¿cómo es? O sea, al final vamos a hacer la corta, voy solucionando las cosas yo, y después que venga un abogado y le firmo y pinto una pared, y listo. Lo que pasa es que a tu hijo te lo lastiman, y vos te encontrás sin ningún tipo de respuesta. Ninguna respuesta, ignorado, encima, ignorado, porque te ignoran, o sea, no es la primera vez que se denuncia, ni de los caballos, ni de las vacas, ni de los perros, no. Y nada, nunca nada, no pasa nada, no sé. O sea, y después andás en la ruta a 63 kilómetros por hora y te clavan una multa. Después que está cuatro horas parado en el tráfico, porque hay un turista mirando el cartel, el otro que da la vuelta, el que está haciendo mal, el que pega la vuelta en U. O sea, es un descontrol en general, todo, y no sé cuál es la solución. ¿Tu hijo cómo está? ¿Mi hijo? Está. Como te digo, viste, plato mierda. O sea, lo mordían el pie, lo muerden en el cuello. Lo muerden, o sea... Lo muerden, o sea, lo muerden en el cuello. ¿Lo muerden, o sea, las環. Lo muerden en el cuello. ¿Qué tipo, lo muerden en el cuello, de sobrados en el cuello? Lo muerdo, o sea... Lo muerden en el cuello.